En este diciembre, agranda tu Navidad con Gran Hogar. Cocina Parma y Turama, 6 quemadores, encendido eléctrico, precio Chin Chin, 380. Refrigeradora Global RG200, capacidad 256 litros, precio Chin Chin, 365. Scooter Benki 350 watts, velocidad 35 kilómetros por hora, precio Chin Chin, 473. Comparte momentos únicos e inolvidables en familia. La mejor compra navideña en un solo lugar. ¡Visítanos ya! Agranda tu vida, Gran Hogar.